Esa operación aún continúa en vigencia porque va a una segunda etapa en la cual vamos a terminar de capturar a todas estas mujeres que se dedicaban al sexo. No sé si conocen qué es el sexo, pero se dedicaban a esto. Virtualmente engañaban hombres y después los extorsionaban por las fotografías que se intercambiaban de este tipo de situaciones, algo cariñosas. Pero hemos capturado cuatro de estas mujeres de las seis de la primera fase. Se ha capturado cuatro y estamos próximos a dar la segunda etapa de esta operación. ¿O sea que si hay denuncias para verlas capturadas? Claro, claro que hay denuncias de aquellas personas que han caído desafortunadamente en este tema de este delito, hay denuncias de personas. Y claro, si no, no hubiéramos podido llegar nosotros a hacer una investigación. En flagrancia es imposible capturar a alguien que a través de la red está haciendo estas cosas. Imposible no, pero sí es bastante caídoso llegar a esta captura. Bastante, es complicadísimo. Mientras que si hay una denuncia específica... ¿Cuáles son estas personas que han sido víctimas de este momento? En el tema de antecedentes podemos decir que hay varias denuncias. No es una sola, es que hay varias denuncias. Esto le genera a ellos ciertas anotaciones en Escobar, que son antecedentes más adelante. Claro, de lo que no es esa información, hace parte de toda la investigación. Como le digo, es una operación que está todavía en... se está ocurriendo en este momento. Coronel, a pesar de las campañas, ¿ha ido tomando fuerza esta modalidad? ¿Ustedes tienen el departamento? Ustedes han realizado varios campañas de prevención. Pero vemos que aún no solo los jóvenes, sino también los saludos. ¿Es personas que tienen ya el suficiente conocimiento? ¿Caen también en el fin de esta modalidad? Sí, las campañas se hacen por igual, como personas, como hombres, como algunas mujeres, pues es fácil de pronto contaminar las mentes de ellos a través de fotografías, de ofrecimientos, de situaciones, un poco ya más de la privacidad y eso muy independiente de cada ser humano. Les hemos dado las recomendaciones de evitar caer en este tipo de delitos, pero pues desafortunadamente siguen habiendo incautos que de pronto creen que son rigolosos, están conquistando y resultan inmersos en un tema en el cual serán extorsionados por las fotografías que envían.